Que cada uno de los candidatos tengan su minuto libre para hacer el cierre de esta temática. Arrancamos con el candidato Lautaro Jiménez. Nunca vimos una campaña electoral con tantas denuncias cruzadas entre unos y otros, miembros de un mismo gobierno. Ahora se presentan como alternativas, dicen que es el otro el que ocasiona esto, sin embargo se están peleando por terminar de concentrar todo el poder. Están enseguecidos y se sacan los ojos. Y esto redunda en un mayor autoritarismo, en una mayor criminalización, en un aumento de los índices de criminalidad y de la vulnerabilidad de la población ante el crecimiento de esta catástrofe social. Por eso es tan importante universalizar realmente los juicios por jurado, tomar en nuestras manos la protección de los chicos con la creación de espacios seguros, garantizar el acceso a la salud mental, como decíamos anteriormente. También queremos justicia y verdad por Natalia, Natalí Cardoso Guiñazú. También queremos que se termine la impunidad y la criminalización de la protesta social. Muchísimas gracias, candidato. Tiene la palabra el Frente Elegí. El gobierno de Cornejo y de Marchi de estos últimos años perdieron la calle. La calle no es de la policía. La calle hoy es de los delincuentes. Pero mientras tanto mantenemos privilegios que no es posible seguirlos manteniendo. Autos oficiales, teléfonos oficiales, camas solares. Ocho, ocho custodios. Miren, esos privilegios hay que terminarlos. Los vehículos y los teléfonos a la policía. Los presos que elaboren su propia comida. Basta del negocio de las viandas. Justicia independiente. Sin jueces designados por Cornejo y de Marchi. Que cumplan funciones 24 horas. Que estén cuando los necesitamos. Cuando tenemos que ir a hacer una denuncia. Y que de una vez por todas vayan por los peces gordos y dejen de ir por los perejiles. Gracias, candidato. Tiene la palabra el candidato Alfredo Cornejo. Cuando fui gobernador, repito, bajamos los delitos violentos. Fue concreto. Fue concreto. Fue realidad. Sin duda, no se puede negar que hay inseguridad. Y que hay otros delitos que preocupan. Los delitos que preocupan, robos y demás, son producto del mercado negro. De la inflación galopante que ha generado un gobierno nacional muy malo. Que genera un mercado negro del usado. Pero no el ilegal. Hay que combatir la ilegalidad de comercializar bienes robados. Y eso tiene que ser con prisión. Tiene que ser con meter en la cárcel a esas personas que se dedican a estos temas. Y para eso se necesita mayor inteligencia criminal. Mayor presencia en todas las redes, en el ciberdelito. Y fundamentalmente gestionar la seguridad, el sistema de seguridad con el liderazgo político. Yo me comprometo en esa dirección. Muchas gracias. Minuto final para el candidato de Marqui. Bueno, en materia de seguridad, conducción profesional y no política. Obviamente con el respaldo político necesario para que la policía pueda actuar en libertad. Mejora del salario para los que están en actividad y también para los retirados. Para darle contextura a la carrera policial. Y obviamente incorporación de tecnología. En materia de justicia, algo dijimos recién. El actual Consejo de la Magistratura, de los siete miembros que tiene, seis le responden al caballero de mi derecha. Vamos a pedir la remoción dentro del propio Consejo para limpiarlo. No hay ninguna manera de tener una justicia independiente cuando quienes tienen que nombrar a los propios jueces están claramente manipulados. Han habido audios estas semanas que han quedado expuestos de una manera crudísima. Ese es el primer paso para empezar a tener a partir de allí una justicia independiente que nos permita a los mendocinos vivir confiados y en libertad. Gracias, candidato. Tiene la palabra el candidato Mario Vadillo. Hace 30 años que no gobiernan los mismos. Hace 30 años que la seguridad en Mendoza se va perdiendo. ¿Cómo puede ser que en el barrio Infanta los vecinos tengan que patrullar? ¿Cómo puede ser que patrullen porque en la comisaría no hay personal? ¿Cómo puede ser que ante los saqueos en el barrio Santa Teresita, donde yo sí estuve, los policías no tenían balas para poder enfrentarse con los saqueadores? ¿Cómo puede ser que ayer en la playa San Agustín, en la favorita, se quemara todo y se quemaran las casitas que están ahí de los vecinos? Y ahí no estaban las fuerzas de seguridad. Estaba la policía por el ecoparque. Estaban los preventores por otro lado. Había un solo camión de bomberos de voluntarios de las heras. Todo lo demás no estaban. ¿Saben lo que tenían que hacer los vecinos? Ellos baldear. Eso es lo que tenemos que cambiar. Todas las fuerzas de seguridad pública y privada trabajando en conjunto. Muchísimas gracias, candidato Vadillo. De esta manera vamos a concluir el primer bloque de este Mendoza Debate 2023.